Porque nos tenemos que ir a la Fiscalía de la República a esta hora. El Fiscal General tiene información importante que ofrecernos. Fiscal, adelante. Muy buenos días, lo escuchamos. Buenos días. Tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. El Ministerio Público, tal como lo ha venido realizando a partir del año 2017, de manera periódica, consecutiva y siempre profesional el día de hoy, empezando con buenos augurios, con mucha fe y esperanza, este año de mucho trabajo, empezando, por cierto, esta primera semana, segunda semana del año 2021, para fortalecer el sistema de justicia, con el debido respeto, nos quitamos esta obligatoria mascarilla para siempre dar un mensaje de fe, de esperanza, como decía, de lucha, de mucho compromiso con este tema que ha sido para nosotros vital, el tema de la justicia y el tema de la defensa de los derechos humanos, de la protección de los derechos humanos de todos los venezolanos, la búsqueda siempre de la verdad para mantener y preservar la Constitución, el Estado de Derecho, la estabilidad democrática, la paz ciudadana, dentro del marco de lo que establece nuestra legislación nacional y nuestros compromisos internacionales. En tal sentido, el día de hoy vamos a abordar dos temas importantes para nuestro país, para la sociedad. El primero de ellos tiene que ver con la lucha implacable que este Ministerio Público ha mantenido en contra de la corrupción, la Constitución, en este caso, encubierta bajo el esquema de usurpación tristemente conocido como, para algunos periodistas, como poder dual. No existe poder dual. Hay un solo poder establecido por la Constitución y la ley en este país que son y que es el que ejerce el Estado venezolano a través de sus autoridades competentes y hoy fortalecido con la nueva Asamblea Nacional instalada el pasado 5 de enero y donde este Ministerio Público tiende su mano amiga, brinda su apoyo dentro del principio de cooperación entre poderes públicos. El Estado venezolano, con sus autoridades legítimamente constituidas, ejerce y ejercerá todas las acciones en el marco de nuestra legislación para fortalecer la institucionalidad democrática y no permitir que bajo la presunta, repito, construcción de una autoridad paralela se pretenda impunemente saquear, menoscabar los intereses de la República, los activos del pueblo de Venezuela nuestros importantísimos también núcleos de desarrollo dentro y fuera del país por personas totalmente al margen de la ley orgánicamente delictivas que han ido con el apoyo de la pasada y antigua, fenecida Administración Trump tratar a través de oficinas, fantasmas, a través de personeros totalmente inmorales y corruptos supuestamente prefigurar esa autoridad paralela, ese Estado paralelo con la única, con el único objetivo y fin de robar, de saquear como ha sido denunciado inclusive recientemente por el Washington Post, nadie podrá decir que ese diario de masiva circulación global basado en los Estados Unidos de América es satélite mediático de las autoridades venezolanas y allí en un largo y denso reportaje dijeron lo que el Ministerio Público desde hace más de tres años ha venido sancionando, investigando, persiguiendo como es la corrupción de estos personeros escudados en supuestas actividades políticas y lo que han hecho, repito, es montar, fundar oficinas del crimen organizado oficinas transnacionales para delinquir según ellos o pudieran haberlo creído inicialmente impunemente pero vamos a ir demostrando trama a trama como en Venezuela habrá justicia y aquí voy a referirme concretamente a un reciente caso luego de saludar como ya hemos dicho al pueblo venezolano que ha tenido un comportamiento ejemplar en medio de la pandemia logrando para nuestro país en conjunto con el Estado cifras de contagios y fallecidos muy inferiores a las producidas no sólo en países vecinos de América Latina sino de América del Norte de Europa etcétera es bueno destacar dentro de este preámbulo donde vamos a mencionar la trama de Cifco nuevamente que Venezuela ha tenido hasta la fecha 120.000 contagios casi un 94% recuperado y una cifra de 1.106 fallecidos lamentablemente pues siempre nuestras condolencias a los familiares de estas personas hombres y mujeres de Venezuela pero solamente comparando con Colombia en Colombia ha habido más de un millón de contagiados casi un millón cien mil contagiados casi cincuenta mil fallecidos la población venezolana debe seguir entonces cumpliendo con el siete más siete la medida de distanciamiento social el uso de las mascarillas para que estas cifras sigan bajando en tal sentido ya luego de decir estas palabras introductorias quiero mencionar que el primer caso que vamos a desarrollar tiene que ver con la designación ilegal e irrita de dos integrantes de la junta directiva de CITGO la cual como voy a ir mencionando un grupo de exdiputados como bien lo llamara la Unión Europea la Asamblea saliente la Asamblea Nacional saliente estos exdiputados apoyados por gobiernos extranjeros han pretendido continuar dándole una especie de total e inmoral ilegalidad a lo que significa dentro del marco del reglamento de la Asamblea Nacional la Comisión Delegada darle continuidad a través de esa Comisión Delegada a un periodo legislativo que ya culminó el pasado 5 de enero a través repito de esa presunta y ficticia Comisión Delegada Legislativa que como sabemos está compuesta muchos de esta integrante por personas que ni siquiera residen en el país este órgano inconstitucional que carece de cualquier legitimidad o poder decisor en nuestro país ha pretendido además continuar con la ficción de que el poder legislativo ya vencido ostenta el control del poder ejecutivo nacional una de las aberraciones jurídicas que serán objetos de estudio por los estudiantes de derecho en el futuro de como este tipo de parapeto esta mamarrachada jurídica se montó exclusivamente para robar para saquear el país para enriquecer a dos tres o cuatro familias que viven de manera ostentosa como ya hemos podido observar como incluso los propios medios digitales opositores han señalado en algunos lugares de Europa y de América de esta manera el pasado siete de enero estos exdiputados sin tener ninguna autoridad para ello anunciaron la designación de un miembro principal de la junta directiva de CICCO y el ocho de enero anunciaron la designación de un nuevo presidente de esta empresa repito estos son solamente excusas para seguir dándole continuidad al robo que ellos han venido realizando para este motivo en fecha 11 de enero se solicitó orden de aprehensión y medidas de aseguramiento consistente en la proyección de enajenar y grabar bienes muebles inmuebles el bloqueo e inmovilización de cuentas orden de allanamiento y la incautación de bienes muebles e inmuebles en contra de los ciudadanos José Ramón Pocaterra Esparza designado ilegalmente como miembro de la junta directiva de CICCO Andrés Felipe Yrigoyen Luna designado ilegalmente como nuevo presidente de la junta directiva de CICCO a ambos se le imputa por los delitos de conspiración usurpación de funciones públicas legitimación de capitales asociación y obstrucción de la justicia debo recordar que la acción de autoproclamarse como presidente encargado y de designar una junta ad hoc de CICCO tomada por el innombrable sujeto hoy repudiado no solo por la nación venezolana sino en el desprestigio absoluto a nivel internacional junto a sus secuaces ha impedido a la república ejercer una defensa adecuada contra la demanda realizada por Cristalex en un tribunal federal de los Estados Unidos los auténticos representantes del estado venezolano fueron impedidos de actuar y se entregó la defensa de Venezuela al falso procurador José Ignacio Hernández prófugo de la justicia venezolana quien antes había sido asesor de la propia Cristalex esto es uno de los ejemplos más bizarros de traición a la patria de inmoralidad de corrupción absoluta un sujeto este José Gregorio Hernández que previamente se tiraba al piso para defender los intereses de una empresa extranjera en este caso Cristalex lo designan imagínense ustedes para defender al estado venezolano frente a las pretensiones de Cristalex es decir se pagó y se dio el vuelto este sujeto fue quien dio los argumentos a esta empresa para exigir que se vendieran las acciones de Citgo para que se les pagara una indemnización que tuvieron ellos lo tuvieron a través del CIADI el mismo abogado que dio los argumentos a los demandantes contra Venezuela tamaña traición y que cobró una gran suba de dinero para ello nada de esto es gratis son personas que pueden vender a su familia completa con tal de en el entendido más literal de robar de enriquecerse de manera ilícita pero personas como esta viven como zombies en la vida como van como alma en pena porque obviamente su conciencia nunca los va a dejar en paz porque todo esto está documentado está totalmente investigado y efectivamente están como ya lo he nombrado prófugos de la justicia traidores a la patria ejemplos de la corrupción más vil que ha conocido nuestro país en tal sentido su designación fue para defender los intereses de los demandados por esa empresa un hecho vergonzoso y criminal como ella ha dicho que jamás puede ser olvidado por nuestro pueblo por todo ello compartimos lo dicho por el ejecutivo nacional donde se ha mencionado que la tesis de la autoproclamación y su apropiación con apoyo del gobierno de los Estados Unidos de los bienes de la república en el exterior ha sido parte de una gigantesca trama de corrupción y saqueo de nuestro país al servicio de intereses privados que poco a poco con el número de detenidos que hemos ido judicializando de órdenes de aprehensión y aspiramos que con el apoyo de Interpol a través de las alertas rojas estos sujetos paguen por todo el daño que le han causado a la república bolivariana de Venezuela al estado venezolano al pueblo de Venezuela que necesita como bien se conoce este dinero para comprar medicinas para la compra de alimento para la reactivación económica y no para favorecer repito a tres a cuatro o a cinco familias que viven totalmente como jeques en el exterior mientras nosotros acá como pueblo como nación como autoridades competentes estamos resistiendo luchando enfrentando una de las más crueles etapas de la historia venezolana producto de las sanciones violatorias de manera masiva a los derechos humanos y en este mismo sentido de hacer justicia de mantener siempre vigente el estado de derechos de castigar y de sancionar a quienes violan los derechos humanos a la familia a los menores etc hemos querido visibilizar una trama de tráfico de personas ocurría en Tucupita con raíces en la guaira y teniendo un centro de gravitación en Trinidad ya habíamos hablado hace semanas atrás de lo que ocurrió en el estado Sucre donde decíamos que se hacía frecuente ese tipo de embarcaciones y de navegaciones clandestinas para el tráfico de personas para la trata humana donde desmantelamos parte de esa red que operaba en Guiria vean ustedes entonces que ahora tenemos otro caso este 16 de enero el ministerio público con apoyo de los órganos auxiliares de justicia ha desmantelado una red de tráfico de personas con fines de explotación sexual que tiene ramificación en los estados del Tamacuro Lara y la Guaira conectados con la república de Trinidad y Tobago la investigación se inició por denuncia de una madre de una menor de edad cuya hija se fugó con otras adolescentes para ser llevadas a Trinidad y Tobago a ejercer allá de manera totalmente lamentable la prostitución la joven la llamó y le informó que no quería irse pero que no la dejaban regresar las personas que la habían combinado a este trabajo de explotación humana no la dejaban regresar prácticamente las tenían secuestradas a través de análisis de telefonía se logró dar con el sitio en que se encontraban las adolescentes en Tucupita donde fueron rescatadas y allí fueron detenidos ocho integrantes de la red en la continuación de las investigaciones se detuvo a otros dos implicados en el estado Lara y una más uno más el día de ayer en el estado La Guaira las víctimas rescatadas son tres adultas y siete adolescentes yo quiero mostrar si me permiten obviamente con el debido ocultamiento de sus rostros parte de las víctimas que allá hemos rescatado que se encuentran a salvo afortunadamente y lo más insólito en pantalla podemos ver esto con mayor amplitud la jefa de la banda aparece acá vean ustedes esta señora aparece como jefe de la banda junto con su hermano esta señora está prófuga de la justicia y se encuentra en Trinidad y Tobago esperamos que las autoridades de Trinidad y Tobago entreguen ya luego vamos a mencionar su nombre a esta delincuente que junto con su hermano José Vegas que está detenido ya él está detenido acá en Venezuela aparecían como los cabecillas de esta banda delictiva que va a tener todo el peso de la ley porque no se puede jugar con nuestros menores de edad con fines inconfesables en tal sentido quiero destacar que José Alberto Vegas Castro ya lo lo mostraba acá se encuentra detenido era el encargado de coordinar la logística de captación y traslado de las víctimas escogieron repito la guaira Tucupita Tucupita tenía el Tobago para lograr el objetivo afortunadamente repito frustramos esta acción y pudimos rescatar a las menores de edad en este momento de Tucupita había a sus lugares de origen y la ciudadana Grecia Verónica Jiménez Mendoza y Leomara Elena Pérez Vegas quien aparece acá volvemos a ponchar Leomara Elena Pérez Vegas esta señora es la cabecilla de esta banda delictiva se encuentra en Trinidad y esperamos que las autoridades de Trinidad la entreguen para que sea judicializada como corresponde ella junto repito a Grecia Verónica Jiménez Mendoza se encuentra ambas se encuentran en Trinidad eran las encargadas de la financiación de la organización y del recibimiento de las víctimas en dicho territorio a esta persona totalmente innombrable se le va a sancionar se le va a imputar los delitos de tráfico de personas con fines de explotación sexual con el agravante de tratarse de víctimas adolescentes menores de edad y asociación para delinquir el mensaje que le damos a quienes quieren lucrarse a través de la corrupción a través de de la trata de personas a través del tráfico de personas a través también de la corrupción utilizando activos del Estado es muy directo contra ellos el desprecio público el repudio nacional pero también en defensa de los derechos humanos de nuestro pueblo la máxima pena el castigo ejemplar para que sujetos como este sean execrados de la sociedad venezolana y que la decencia sea la que se imponga la rectitud el equilibrio el buen proceder en favor de la familia venezolana muchas gracias